Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a enseñar cómo hacer un destornillador. Destornillador es una bebida muy sencilla, solo necesitan jugo de naranja, hielos, un vaso y supongo que ya hay, claro, y vodka, vodka, eso es muy importante. Pues bien, aquí primero están los hielos, tenemos jugo de naranja y claro, un vaso High Bowler. High Bowler, entonces lo primero que quieren hacer es agarrar hielos, sacarlos, creo que tiré algunos. Lo echan acá, la bebida, muy rico, esperen, creo que tiré una en el piso, dos. Ok, ya, y vamos a usar Absolute Vodka, Absolute Vodka, que es esta madre de aquí, está bien pinche cara, así que vamos a utilizar un vaso tequilero de dos onzas. Obviamente, este, no quiero sacar más ni sacar menos, porque esta pinche madre cuesta 219 pesos, la mitad de eso son impuestos, porque pues pinche gobierno, entonces, quiero tener una... Ah, no mame, ah, no, puta madre. Chancho de la madre, puede servirme otra vez, esperen un minuto. Entonces, como les estaba diciendo, es muy importante que no desperdicien su vodka, porque el vodka es una bebida muy cara, importada de las regiones Están de Nava y de Rusia. Aquí ya tenemos dos onzas, dos onzas de vodka, vodka Absolute, y se las voy a echar a esta madre, así, y ya está, ¿no? Y luego, tienes acá, su pinche jugo de naranja, el pinche jugo de naranja, ni siquiera está abierto, así es que agítenlo, puta madre. Es muy importante que este sea, jugo de naranja orgánico, y no esta pinche cosa barata que le voy a echar, que eso no me costó 10 pesos. Entonces, le echan acá el jugo de naranja, con cuidado, algo así, si, un poquito, un poquito más. Y ya tenemos acá un destornillador, bien chingón, bien chido, le dan unas vueltas, y... Gracias.